Música El plátano verde es uno de los alimentos que se encuentra más presente en la dieta de los costarvicenses esto principalmente porque se encuentra disponible durante todo el año y además es muy versátil para poder desarrollar diferentes preparaciones a nivel nutricional destaca su contenido de potasio el cual es un mineral que ayuda a mantener la salud cardiovascular de manera sana esto porque ayuda a disminuir los niveles de presión arterial de manera en que se mantengan en niveles sanos además también tiene otros nutrientes como lo son la vitamina A, la vitamina B6, la vitamina C y la vitamina D la cual nos va a ayudar a tener una salud del corazón una salud de nuestros huesos y una salud de nuestros músculos disminuyendo el riesgo de enfermedades como lo son diabetes, hipertensión y cáncer ¿Cómo se puede consumir el plátano? Bueno, es muy versátil, se puede consumir en sopas, en picadillos se puede consumir en ceviche o con patacones acompañado de algunos otros alimentos como son frijoles molidos, pico de gallo, guacamole, queso, entre otros lo que muchos no saben es que la cáscara del plátano verde también se puede comer y esta es rica en fibra, en proteína, en grasas saludables y en potasio esta también debido a la forma en que se cocina tiene una similitud a la carne mechada se ha utilizado también mucho últimamente en personas que llevan algún tipo de dieta vegana o vegetariana debido a la similitud en su apariencia entonces se pueden hacer deliciosos platillos como tacos de carne mechada de cáscara de plátano verde pero también esta se puede incorporar a otros alimentos con carne como lo son el picadillo de plátano entonces nos va a dar al final un mayor volumen, un mayor contenido nutricional y así ayudamos a disminuir el desperdicio de alimentos pero como se cocina en este caso sería nada más cocinar en agua hervida el plátano entero con la cáscara después se escurre una vez cocinado que no esté ni muy duro ni muy suave que esté a término y este nada más se parte en tiritas o en cuadritos y se agrega la preparación y ya nada más queda disfrutar de esta nueva forma de consumir el plátano y ya nada más